Listo. Muy buenas tardes para todos, para todas. Hoy nos encontramos en este tercer día de esta serie de conferencias en este webinar sobre blockchain y los negocios internacionales. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos ya llegando al ecuador de este evento, a la mitad de este evento que esperamos haya sido hasta este punto y sigue siendo en lo que nos queda de su total agrado y de su total interés. El día de hoy nos acompaña el profesor William Zuluá, director del programa de maestría en gestión financiera de la Universidad de Maestría, con amplia experiencia en banca, ha sido analista, ha sido contratista en diferentes entidades del sector financiero, así como de la superintendencia de sociedades, pero además de eso, con una amplia trayectoria en docencia, en áreas de finanzas, de finanzas internacionales, como también lo corroboran muchas de sus publicaciones y además de eso, como el coordinador de nuestro laboratorio Bloomberg. Hoy el doctor Zuluaga nos va a acompañar con una charla sobre blockchain y su aplicación en el desarrollo de los negocios internacionales. Sin más, para dejarle la palabra a nuestro panelista invitado, doctor William Zuluaga, lo dejo para que hoy nos comente sobre estas aplicaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido precisamente. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Y muy agradecido precisamente con este panel. Un saludo muy cordial a los más de 100 personas que están en este momento viendo el evento en toda Latinoamérica en el marco, digamos, de este evento internacional de la región 9 del ACBSP. Un especial saludo al doctor Wilfredo Giraldo, director de operaciones LATAM del ACBSP. Al doctor Javier Alba García, por su amable invitación y gestión y buenos oficios para esta charla el día de hoy. El director de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad San Martín de Porres. Y por supuesto al doctor Michael Torres Franco, el director del programa de negocios internacionales de la Universidad de AAN, quien muy amablemente me extiende esta invitación. Voy a comenzar con este espacio, como mencionaba mi colega Michael Torres, en relación al tema de blockchain y aplicaciones en los negocios internacionales. En esta semana vamos a profundizar en este tema. Y en particular, lo que me corresponde acá es, pues, primero contar un poco algo del tema. Gracias por la presentación de Michael. Yo soy investigador docente del Observatorio de Finanzas Verdes de la Universidad y también, y como dije Michael, trabajo en la maestra de gestión financiera y otros programas de finanzas de posgrado de la universidad. Trabajo como consultor empresarial de ángel inversionista de la Cámara de Comercio de Bogotá y pertenezco a dos, digamos, juntas directivas en empresas startups que, pues, están, digamos, emergiendo. Por supuesto, pues, tengo desde mi formación profesional bastante interés en el tema de estructuración de proyectos de inversión de impacto y en particular en el análisis de, digamos, de cómo mejorar las condiciones de nuestras pymes latinoamericanas. La idea con esta charla es que sea una conversación activa. Voy a comentar una serie de elementos que me parecen muy importantes en relación a esta temática. Con gusto pueden, digamos, contactarme a través de estas, digamos, de estas redes sociales, etcétera. Los que quieran, de pronto, continuar esta conversación más adelante. Y sin más preámbulos, vamos directamente a nuestra agenda. ¿Qué nos convoca el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? He estructurado esta charla en tres partes. Yo creo que todo quiero saber, ¿todos me escuchan bien? ¿Correcto? Para, entonces, continuar. Sí, correcto. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar primero de la tecnología y la confianza en los intercambios. El día de ayer ustedes estuvieron con mi colega también, muy querido, el profesor Pedro Julián Ramírez, quien comenzó a abordarles o a mencionar una serie de temáticas en relación a blockchain y todos los orígenes. Yo, todos los orígenes y su relación con el tema del e-government, ¿cierto? El tema del gobierno y cómo efectivamente esta tecnología está haciendo un gran impacto alrededor del tema. Pero lo que vamos a hablar hoy es particularmente el tema de cómo se relaciona ahora esto en el mundo de los intercambios, en lo que nosotros tradicionalmente hacemos en un negocio internacional. Realmente es un intercambio. Segundo, hablaremos sobre cómo esa tecnología va a impactar a los negocios internacionales como intercambios. Y tercero, ¿qué retos debemos abordar en relación a esto? Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es hablar de esa primera parte que es la tecnología y la confianza en los intercambios. Yo voy a comenzar esta charla con algo que es un poco jocoso, ¿sí? ¿Qué es jocoso? Pues básicamente sabemos que hace tiempo la confianza es la base de los negocios. Pues esta es una imagen histórica. Preparando precisamente esta presentación de hoy, me puse a analizar qué debería ser relevante pues para personas que nos escuchan de negocios internacionales de toda Latinoamérica. Pues en principio esto, querámoslo o no, esto es un hecho histórico que por supuesto nos está impactando. Y a la final sabemos que para que esto se hubiera dado, si hubiera dado, pues se tuvo que tener algo que se llama esa confianza como base de los negocios, ¿sí? Yo confío en que alguien va a darme algo, ¿sí? En este caso, si deciden hacer un acuerdo es porque efectivamente existe una transacción activa alrededor de él. Pero ahí es donde viene lo interesante. Lo interesante de esto es que efectivamente siempre hemos necesitado de terceros para crear esa confianza. O sea, particularmente en los negocios, uno trata de apoyarse en terceras partes para poder entender por qué debemos hacer negocios y por qué efectivamente ese intercambio tiene sentido. ¿Sí? En este caso, pues los terceros en esa foto son evidentes. ¿Sí? Son terceros que, este es un tercero, ¿cierto? Este es otro tercero, son personas que están revisando y estas son las cosas que no se miran, digamos, a la hora de hacerlos, digamos, los negocios. A veces las imágenes de negocios son siempre dos personas dándose la mano, pero realmente lo que está detrás es todo un proceso que permitió que en algún momento se diera esta trascendental firma. ¿Sí? Entonces, esos terceros, esta necesidad de tener esos terceros que dan fe, que efectivamente me dicen, yo puedo firmar, ¿cierto? Acá el señor Jimmy Carter está diciendo, yo firmo porque mi tercero está al lado diciendo, yo firmo. Y acá, no recuerdo el nombre de este señor, ¿cierto? Pero nuestro señor Deng Xiaoping está firmando porque evidentemente este tercero, pues está dando fe que lo que está firmando está cumpliendo con lo que él podría firmar, ¿cierto? Es un acuerdo vinculante que comienza a darse allí. Entonces, viene otro problema. Listo, tenemos los terceros. Pero entonces, los terceros, ¿sí? Los terceros. Como suele pasar, nosotros, estos terceros, pues están, pero como la tecnología un poco más rápido, ¿cierto? Va más rápido en términos de muchas cosas. La tecnología siempre ha ido más rápido. Tenemos la cultura, la economía, la sociedad, la ética y la política, pues digamos, como en una pequeña carreta. Y tenemos a nuestro, digamos que nuestra nave crucero saliendo, pues a toda velocidad. Y que efectivamente, pues esta imagen muestra mucho estas realidades actuales en relación a cómo la tecnología está impactando otras áreas. Eso ya lo hemos visto. No voy a profundizar tanto en el tema. Simplemente lo menciono acá es porque ya esto toca, por supuesto, a los negocios internacionales, a la economía. El tema de la tecnología le está tomando ya mucho tiempo. Tenemos el caso de Uber, tenemos el caso de varias disrupciones tecnológicas que transforman industrias. Y pues el negocio internacional como tal no es la excepción. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente, ahora el negocio internacional no es de excepción debido a que, pues por supuesto, y sobre todo en las finanzas internacionales que, digamos, como se mencionaba, tengo experiencia en el tema. Las finanzas internacionales como medio, precisamente para facilitar los intercambios entre compradores y vendedores alrededor del mundo, necesitábamos un tercero. Desde hace mucho rato necesitábamos un tercero. Los terceros siempre han existido en finanzas internacionales. Y permítanme, utilizo este gráfico como ejemplo. ¿Cierto? Entonces ustedes seguramente, las personas que me escuchan en toda Latinoamérica han escuchado que efectivamente uno tiene algo que se llama el mercado de futuros. Es decir que yo efectivamente tengo una necesidad de cubrirme ante los riesgos del futuro. Digamos que este azul sea un exportador, este señor es un exportador, que por supuesto se basa. Este señor es el exportador y este señor dice, oiga, yo necesito, yo voy a recibir un dinero en dólares, un millón de dólares específicamente. Llamemos esto a 120 días, por ejemplo. Y eso siento, esta recepción del millón de dólares es perfecto. Como siempre hemos estado sujetos al tema, digamos, de esta variación en el tipo de cambio, si estamos haciendo el ejercicio en Colombia, por ejemplo, estaríamos cambiando estos millones de dólares por pesos colombianos, etcétera, pues esta variación, pues por supuesto crea incertidumbre. Porque si la, digamos que si efectivamente recibo un millón de dólares, ¿cierto? Y existe una tendencia de devaluación, pues por supuesto esto me conviene porque el dólar, pues por supuesto va a valer más cada vez, ¿correcto? En términos de mi moneda local. Pero pues un importador, por supuesto, tiene el caso contrario. Si el dólar sube, por supuesto, el importador, pues se va a perjudicar. Entonces a la final comienzan a crearse, dadas estas condiciones, recordemos, esto es algo que sabemos desde las finanzas internacionales, pues comienzan a crearse las partes. Entonces efectivamente, así como este señor tiene un millón de dólares y va a recibir en 120 días, pues este señor, por supuesto, puede decir, oiga, yo tengo necesidad de ese millón de dólares, ¿sí? Lo que usted tiene, yo lo necesitaré. O sea, lo que usted tendrá, yo lo necesitaré en 120 días. Entonces efectivamente uno no sabe quiénes son estas dos partes. O sea, estas dos partes no se conocen. Entonces ahí utilizamos a nuestro señor, nuestro señor tercero, este señor intermediario que dice, bueno, pues ustedes no se conocen, pero yo soy una entidad que se encarga de conocerlos a todos. Entonces como soy una entidad que se encarga de conocerlos a todos, yo me llamo a una cámara de compensación y básicamente lo que hago es básicamente recibir todas esas posturas de compra o de venta de dólares y por supuesto con esto comienzo a crear un mercado que es el famoso mercado de futuros, ¿sí? En este caso el futuro del tipo de cambio, el mercado de los contratos, del tipo de cambio de los futuros, digamos, del tipo de cambio. Entonces vean ustedes que esto existe desde hace tiempo. Los que saben del tema, recordemos, ustedes han escuchado hablar del famoso mercado de futuros y están en los famosos mercados forward, ¿cierto? Entonces el mercado forward es un poco más directo. Entonces entre ambos estarían haciendo un acuerdo y ya este señor no sería un importador, sino sería un banco. Sí, efectivamente eso podría pasar en algún momento, pero digamos que la manera más interesante de hacerlos, que me da precisamente más flexibilidad, particularmente a nivel de poder vender el activo, no tanto flexibilidad de que, digamos, en este caso es un millón de dólares, pero no me pueden hacer un contrato por 50 mil 420 dólares, ¿sí? Los contratos están estandarizados, precisamente por esa razón, pues existe esta posibilidad de que la cámara o que el intermediario acá cree valor, o sea, este está creando valor, ¿cierto? Es lo que les quiero decir. Pero entonces va el otro reto. Esto ya nos pasa en finanzas. O sea, el tercero siempre lo hemos tenido. El tercero siempre ha dado fe de que efectivamente este señor va a pagar los dólares, porque miren que yo no lo conozco, entonces lo que hago es que me voy y efectivamente necesito esos dólares, ¿correcto? Yo soy el importador. Sí, yo necesito esos dólares. Entonces este señor va a la cámara central de contraparte y le dice, oiga, ¿tiene alguien que venda dólares? Sí, yo le digo, no, a usted no le interesa quién es él, yo me aseguro de que efectivamente me convierto en su vendedor de dólares, yo me aseguro que usted en 120 días va a tener su millón de dólares. Y este señor también se está asegurando diciendo, pues yo voy a recibir tanta plata, ¿cierto? Va a recibir tanto dinero en 120 días en dólares, yo le garantizo y yo le compro esos dólares. O sea, este señor se vuelve comprador de todo vendedor y vendedor de todo comprado, ¿sí? Eso es algo particular y que crea pues bastantes temas interesantes, crea un valor allí precisamente por eso. Pero, ¿cuál es el problema? Resulta que acá la tecnología llegó, ¿sí? Otra vez nuestro tema tecnológico. Llega la tecnología que le llamaremos tecnología de registros distribuidos DLT, ¿sí? Un caso especial de esa tecnología de registros distribuidos se llama el blockchain o la cadena de bloques, ¿sí? Esta cadena de bloques básicamente está en capacidad de reemplazar ese tercero. Entonces, en vez de tener una cámara central, véanla, se las presento, discúlpenme, se las presento. En vez de tener esta cámara central aquí, efectivamente, efectivamente acá, esta cámara central, pues ya no va más. Entonces, el hecho de que ya no vaya más implica, pues si no va más, ¿entonces qué hacemos? Pues volvemos a lo básico. Cada uno de nosotros, compradores, vendedores, no sabemos qué actores están acá, está haciendo precisamente un intercambio. La cámara central, pues se basa, todo su proceso se basa en un centralized ledger, o sea, un registro centralizado de las transacciones realmente. Y todo se basa, su poder se basa precisamente en manejar ese registro. Él es el que tiene el registro completo de cuánto está comprando, qué persona o qué entidad, en qué momento, y a qué momento y a qué plazos. Todo está acá registrado. Pero ahora decimos, bueno, ¿y qué pasaría si nosotros llevamos nuestro propio registro? Pero cada cual lleva su propio registro. Aquí comenzamos a tener un problema. Todos estos son registros independientes, y son registros independientes que si cada cual lleva sus propias transacciones, pues uno llevaría solamente los registros de las transacciones que le importan. ¿Qué pasaría ahora si nosotros tenemos una tecnología en la que decimos, oiga, utilicemos registros distribuidos? Es decir, que todos nosotros tenemos una copia del libro. Todos nosotros. Entonces acá hay una copia, una copia, una copia, una copia. Todos nosotros tenemos una copia del libro, y cuando cambia en una parte el libro, cambia en toda la red. Eso automáticamente cambia, por supuesto, el panorama. Esto, digamos que es un caso de uso de la famosa, de blockchain, como una tecnología, digamos, ejemplo de registros distribuidos. Nosotros distribuimos ese registro, en vez de dejarle el poder a uno solo, se lo damos a todos. Mi compañero Julián Ramírez ayer mencionaba el tema de esa disposición que tiene usted a soltar los datos. Esa actitud para decir, yo quiero dar mis datos y compartir mis datos a otros. Entonces compartir mis datos a otros, pues va con una serie de riesgos, pero no estoy dejando los datos libres, simplemente los estoy compartiendo con los agentes de la cadena que son relevantes. Es otra de las cosas que mencionaba ayer. Me encantó la charla de Julián porque desmitificó muchas de estas cosas que a veces digamos que se hablan por hablar. Evidentemente nosotros sabemos que cuando le hablan a uno de tecnología, registros distribuidos, no tienen ni idea, me están hablando específicamente de un ejemplo concreto que es el blockchain. Entonces, claro, si ustedes ven, pues por supuesto, hablando de este tercero que eliminamos, ya lo estamos eliminando, esta tecnología aparte de hacer esa eliminación del tercero, está en particular transformando el dinero como medio de intercambio. Entonces en su momento teníamos la famosa, digamos la famosa, el famoso trueque, pues como elemento fundamental de las transacciones. Entonces hacíamos el intercambio entre un bien por otro bien que no tenía un medio intermedio. Luego ya tendríamos nuestros dineros. Acá pueden ser el representativo o el fiduciario, recordemos, el representativo o el fiduciario. En este caso, pues si el dólar no tiene acá respaldado con algún dinero commodity, por supuesto sería fiduciario. O sea, confiamos simplemente, digamos, en el emisor de ese dinero, de esa moneda, perdón. Y acá efectivamente ya en los 70's comienza a surgir el dinero digital a partir de las tarjetas de crédito. Ya efectivamente pues comienza a llegar esta nueva tecnología que le llaman el famoso, la aplicación concreta, que es una criptomoneda llamada Bitcoin. Entonces pues ya lo sabemos, ¿no? Entonces la economía global se está adaptando a esto. Pero esto, primero no es nuevo, o sea, digamos, desde los 90's estaban trabajando en esto. Recordemos que aquí es el concepto de computación distribuida ya existía. O sea, esto es un concepto que ya existía desde los 90's, ¿sí? Y ustedes ven, por supuesto, acá al señor Satoshi Nakamoto desde los 90's hasta el 2009. Miren que fue justo después de la crisis financiera del 2008 que comenzó a acrecentarse este tema. Por supuesto, él comienza a decir, listo, creémonos una criptomoneda. Y el tema comienza a, digamos, escalar. Se comienzan a hablar de las relaciones, digamos, de las criptomonedas y las aplicaciones relacionadas al efectivo. ¿Cómo reemplazar el efectivo? Por supuesto. O sea, acá fue la época, fue la transaccionalidad. Luego llegamos al tema de los pagos, digamos, de monedas. Entonces, ya comenzaron a, digamos, digitalizarse algunas monedas, transferencia de monedas entre países, por ejemplo, y sistemas de pagos digitales, como estamos a tenerlo en esta época. Y ya en lo último, miren que ya, esto ya, ya, ya pasamos las transacciones. Entonces, ya, ya pasamos las transacciones a nivel mundial, pero por supuesto, ya estamos ahora en lo que llamamos la versión del blockchain 2.0. Es decir, las aplicaciones de esa tecnología de registro distribuida en otros lados. Los mercados financieros, por supuesto, están acá ya metidos. Entonces, ahora podemos hacer negociaciones de criptomonedas, etcétera. Y desde hace rato comenzamos a, digamos, a ejecutar contratos, etcétera, de inteligentes, contratos inteligentes. Tenemos acá ahora que efectivamente hablamos de que hacemos la red y le damos permisos. Permision significa que le damos permisos a terceros para que vean y se vincule a la red. Lo que les mencionaba de, digamos, de ese, de compartir los datos, pero no hacerlos públicos, dependiendo de a quién le compartimos los datos, es otro tema. Y, por supuesto, ya hay una consolidación del mercado. En este momento escuchamos mucho que hay empresas que están creciendo, creciendo, y como pasa en todo proceso, digamos, económico, las empresas que crecen hasta comienzan a absorber otras empresas. Esto efectivamente pasa muchísimo en este ecosistema, digamos, que se basa en esta tecnología, una de las tecnologías, por supuesto, que fundamenta en lo que llamamos las fintech, ¿cierto? Que denomina la innovación financiera. La definición de fintech es innovación financiera. Entonces, en principio, pues eso es algo que ya sabemos. Entonces, estamos en el mundo de la aplicación. Llegamos a los negocios internacionales y, por supuesto, vemos que esta parte de las criptomonedas o, en general, las transacciones, pues se basan en que efectivamente, claro, le voy a dar el registro a muchos agentes, entonces ahora yo no tengo un tercero, sino tengo muchos terceros, ¿sí? Si a mí me dicen, necesito que alguien me esté revisando, ¿cierto? Yo, lo que pasa típicamente con un, cuando usted, digamos, va a un cajero electrónico o va, digamos, a una tienda a comprar con su tarjeta de crédito, es que ingresa la tarjeta de crédito, paga su artículo con esa tarjeta de crédito, pero realmente lo que está pasando internamente, y usted no lo ve, técnicamente es que la, digamos, el sistema de pago le consulta esa información al banco, el banco revisa, ah, si tiene plata, entonces le devuelve la confirmación y le dice, sí, sí tiene plata, y justo en ese momento, en el banco acaban de actualizar efectivamente su saldo, ¿cierto? Entonces, efectivamente, eso, usted le está dejando efectivamente la responsabilidad de que saber si usted tiene o no tiene saldo, ese uso de esa plataforma, pues, se lo está cobrando el banco, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una cuestión directamente entre usted y el banco. Pero acá, acá comienza a cambiar las cosas. Por ejemplo, lo que hablamos específicamente de las agentes, tenemos muchas llaves encriptadas que crean registros en bloques sucesivos y permanentes. Entonces, hay dos partes, en una, para efectos de un intercambio, se requiere la parte A y la parte B. Cada una de ellas dice, vamos a codificar la transacción y hagámonos unas llaves encriptadas, esta palabra encriptada significa matemática, o sea, es algo que no se puede alterar. También mi compañero mencionaba ayer el tema de que hay nuevos desarrollos que de pronto dicen esto, eventualmente se podría, si se desarrolla la computación cuántica, pues, efectivamente, esto acá se caería. Y, efectivamente, pues, hasta ahora no se puede, digamos. Tecnológicamente hablando, el computador no da esa capacidad si no es con una computadora muchísimo más avanzada, que requiera otra tecnología. Acá, efectivamente, se distribuye la transacción para que otros la verifiquen. Una red de mineros la verifican. Efectivamente, cuando se verifica la transacción, dice que se demora 10 minutos, ahora sí, digamos, los tiempos de verificación de las transacciones han caído muchísimo. Tres minutos, dos minutos, se puede tener una verificación a la transacción. Se crea un nuevo bloque y ese nuevo bloque es el que da, digamos, pie a crear futuros bloques. Efectivamente, ese bloque crea una trazabilidad, una llave que queda siempre para futuras transacciones. Y como nadie puede, digamos, mover o hacer cambios en ese registro, pues, por supuesto, eso es lo que facilita la transacción. Entonces, digamos, este primer diagrama nos muestra mucho la potencialidad que tiene, digamos, esto a nivel de la aplicación en un negocio, hipotético, cualquier negocio. No hablemos de la internacional, que vamos a profundizar en él. Entonces, si quieren saber más, por supuesto, les voy a dejar este, digamos, este tema. Este es un muy interesante video que habla de BBC News y le hablan a ustedes cómo efectivamente esta tecnología está funcionando. ¿Sí? O sea, esto es algo que ya existe hace tiempo. Y miren ustedes, las personas están en este momento con una máscara. Es decir, se entiende que dentro de esa transaccionalidad, los que revisan la transacción, ciertos son, digamos, servidores anónimos. No tienen una persona, sino como tal, son máquinas que están distribuidas a lo largo del mundo. Hay una red gigante de computadores allí que efectivamente está revisando. Cada uno de ellos, como ustedes ven en el escritorio, tienen un registro de esa transacción y ese registro se actualiza por todos. Todos en este momento pueden ver si es que una transacción cumple las condiciones. Sea alguna que no existe, no cumple las condiciones, no hay consenso y básicamente no existe, no hay cómo confiar, digamos, en esa transacción y la transacción se rechaza. Entonces, digamos que bajo esos elementos de criptografía, esa seguridad indeleble de la transacción, pues trabaja. Bueno, entonces hasta ahora vimos efectivamente la parte de la tecnología. Ahora hablemos un poco de cómo esto afecta a los negocios internacionales. Bueno, entonces va a profundizar en ello. ¿Cómo afecta esta tecnología a los negocios? Comencemos con lo siguiente. El valor de una idea yace en el uso de esta. Eso lo decía Thomas Edison, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar del uso. Ustedes lo que ven acá, por supuesto, es, ¿qué ven acá? Pues el ecosistema de comercio internacional que tiene una particularidad y es que no es tan fácil, digamos, es un ecosistema complejo. Si comenzamos a enumerar los pasos que tiene el comercio internacional desde un importador a un exportador, pues por supuesto hay una serie de fases que deben quemarse. Es decir, el importador habla con el flujo azul, la transferencia de instrucciones y documentos, le dice al señor exportador, oiga, mano, necesito esta mercancía. Y todo comienza. Entonces, todo comienza de esa manera. Miren que el flujo es, hay que saber leer el flujo, o sea, tiene uno que ver, una cosa es la transferencia de instrucciones, ¿cierto? Otra cosa es lo que llamaremos efectivamente el envío físico de los productos, habría que ver dos, luego tercero, entonces tendríamos que hacer acá dónde está el tercero. Miren que ahí tiene una serie de pasos, ¿no? Hay una serie de pasos que uno dice dónde están. Ah, miren, entonces te mando la factura, pum, ya está la factura y va por arriba. Mira que esto es pura, pura instrucción. Entonces ya con la factura, entonces vamos al banco importador y aquí comienza el tema financiero, recordemos acá, un flujo financiero bien interesante que es el del pago, ¿cierto? Y el de la confianza. Yo efectivamente le digo a mí, aquí comenzó a hablar de la parte de la financiación en el sentido de que le digo, listo, ya tengo esta confirmación y yo si soy el importador, pues por supuesto tengo que, digamos que asegurarme de que efectivamente tengo la confianza suficiente para que el exportador esté dispuesto a mandarme mercancía para que luego yo le pague diferido. O sea, yo no le voy a pagar, no es nada común que digamos que las transacciones se hagan, digamos, de contado, sino en el comercio internacional real, pues por supuesto comienzan a crearse pagos diferidos. O sea, yo estoy pagando y estoy recibiendo en el tiempo. ¿Y qué puede pasar en 90 días o en 120 días? Pues los remito a marzo y con eso saben que pasó de 90 a 120 días en menos de, digamos, de una semana. Particularmente en Colombia, recordemos, tuvimos un tipo de cambio de 4.200 pesos, teníamos el tipo de cambio de 3.700, etcétera. Esa volatilidad, pues por supuesto, crea bastantes problemas. Entonces, lo que les quiero contar con esta gráfica es que efectivamente el sistema es complejo y tiene tanto una serie de flujos físicos como una serie de flujos de información. tiene también unas líneas de transferencia de riesgo, la mitigación de riesgo precisamente se hace a través de estas autorizaciones entre los bancos. La famosa emisión de las cartas de crédito, recordemos, entonces ahí eso es muy importante, la carta de crédito que agredita que antes debería hacer esto y existe una correspondencia de bancos. Esto viene desde, esto no ha cambiado desde la, digamos, desde la Europa, la Europa del Renacimiento, ¿sí? O sea, el crecimiento de la banca moderna se dio en Italia. Esto sigue siendo esa correspondencia de bancos, pues sigue esta misma línea, es decir, le tienes que decir a alguien que te dé confianza, sí, yo tengo el suficiente, sí, esta persona, este señor sí tiene dinero, etcétera, entonces yo, digamos que yo doy mi aval de que efectivamente le expidan la carta, le expiden la carta, comienza a estar este SWIFT, ¿cierto? Es que básicamente es como un sistema de mensajes interbancarios y el famoso código SWIFT que dan en los bancos, pues ahí está escrito, o sea, es decir, esto ya se ha creado, ¿no? La financiación, o sea, la plata, o sea, dónde está la platica y el pago, por supuesto. ¿Cómo se le paga al exportador? Vean esta parte del pago, a la final, si usted está exportando, necesitan que le paguen. Entonces, vean que hay bastantes trámites y de hecho, esto no describiendo, estoy describiendo solamente el trámite financiero, pero si hablamos del trámite físico, pues por supuesto estamos hablando de un movimiento físico de aduanas, estamos hablando del envío como tal, la terminal del importador, la inspección, ¿cierto? En este caso, los agentes de carga o freight forwarder tendríamos acá, los que aseguran, el courier, todos tienen acá diferentes couriers, tanto el que envía como el que recibe, o sea, tenemos mucho. Entonces, ¿dónde está el reto? El reto está precisamente en que, entonces, si esto es complejo, si este ecosistema de comercio internacional es complejo, entonces, ¿qué pueden, cierto? ¿Qué pueden? Se podrían listar de pronto alguna serie de casos de uso de esta tecnología en el comercio global, claro, esto ya está estudiado, efectivamente ya sabemos dónde, efectivamente podría agregar mucho más valor esta tecnología del registro, o sea, el hecho de que yo en vez de tener todo segmentado, cada uno de los diferentes agentes económicos que les mostré en el diagrama anterior, cada uno de ellos maneja su sistema de información aparte, ¿listo? Entonces, yo manejo mi sistema, yo acá tengo mi SAP, la empresa cliente puede manejar SAP, pero la empresa proveedora puede manejar Oracle, entonces, comenzamos ya a tener unos temas de pronto que los sistemas de información no se entienden, no están integrados y no tienen por qué. Digamos que el aumento de la tecnología se ha dado siempre al interior de las empresas o de los agentes económicos, pero nadie ha pensado en la tecnología interempresas, eso es, digamos, a lo que nos vemos abocados con este tema de esta tecnología, ¿sí? Entonces, esta tecnología en el comercio global, por supuesto, tiene tres efectos, pueden haber, son los tres efectos principales, pero en principio, llamémosle casos de uso en los que uno efectivamente puede decir la tecnología puede alterar el comercio internacional. El primero es que usted puede acelerar los procesos operativos y de gestión de la cadena de suministro, todos esos procesos son basados en el tema de que yo requiero un tercero para que revise porque yo no confío, ¿me explico? Hablemos del caso de que yo requiero un tercero para efectos de dar el visto bueno para efectos de, digamos, yo soy el exportador, te quiero enviar, digamos, un bien a un importador, pues, ¿cómo creo confianza? ¿Ven? Otra vez la confianza. ¿Cómo se hace esa confianza? Pues la creación de confianza es a través de un tercero llamado el banco que dice, hey, esta persona sí tiene los fondos para efectos de responder, ¿me explico? Y de hecho, no es esta persona que tiene los fondos, esta persona tiene un banco que pone los fondos en caso dado, o sea, no es que tenga directamente, estamos hablando de un intermediario financiero que está dándolos, está dando fe y está dando el respaldo de que efectivamente se le puede vender a ese importador, ¿me sigue? Entonces, esos son temas bien interesantes, estos procesos operativos, el tema del papeleo, recordemos, hay muchos papeles, la factura, el tema de la, digamos, la guía de embarque, todos estos papeles, pues, demasiados papeles, entonces, en la cadena de suministro tener tantos papeles está aumentando la probabilidad de error. Por supuesto, los fraudes, las demoras, las pérdidas en la logística de bienes básicos, ¿sí? Entonces, hablando un poco de eso, usted, por ejemplo, en los procesos operativos, en los procesos operativos, por supuesto, podemos hablar de que hay un uso generalizado de documentos y papeles, usted está incrementando la oportunidad de comportamientos, digamos, no, digamos, no honestos, ¿cierto? como el tema del doble gasto, pues, ya en general, ese tema de doble gasto, hay demoras, generalmente, esto tarda entre 90 y 120 días, particularmente para los comodities, o sea, todo el tema de los bienes básicos, mientras se hace la reclusión de los documentos, la producción de los documentos a los compradores, y básicamente el tener esos procesos cortados hace que yo pierda, obviamente, oportunidad, porque tengo mucho, yo estoy haciendo los negocios rápido, pero si esto se está tomando en 90, 120 días, pues, esa rapidez, digamos, tú puedes producir en 30 días un bien, pero si el envío se va a 90, 120, ¿qué pasaría si usted lograra disminuir dos días, tres días en esto? Yo trabajé en una empresa multinacional en particular, en la cual nuestra cadena de valor, toda nuestra oferta de valor hacia nuestros clientes, que eran empresas, digamos, del sector eléctrico, perdón, del sector, digamos, de petróleo y gas, el oil and gas, pues, que usted le ayudara dos o tres días, digamos, más rápido a un cliente del sector oil and gas es básicamente poner en marcha una, digamos, un equipo de extracción de petróleo en una zona, ¿me explico? ¿Cuánto valen dos días de no extraer el petróleo en un momento dado? Para, digamos, un país que tal vez dependa mucho de la extracción de petróleo, vale mucha plata, ¿sí? Entonces, eso hay que entender, entenderlo desde ese contexto, las demoras o los tiempos que se pueden disminuir allí, pues, pueden tener un impacto grande, bueno, no me quiero demorar mucho porque no sé cómo esté de tiempo, me dicen, si estoy muy demorado, creo que estoy bien de tiempo, ok, entonces, esta parte es bien interesante, la parte de la disminución del fraude, la disminución de diferentes tiempos alrededor de, digamos, los ineficientes en la cadena, es algo bien interesante, pero hay un último, hay uno que es también muy interesante, que es el tema del seguimiento, que le llaman el famoso track and trace, ¿cierto? Esto le llaman el track y a esto le llaman el trace, poder hacer un track and trace de los productos que yo envío, ¿sí? No hablemos de lo que le pasó, digamos, a Parmalat con la leche, recuerden, o a Matel con los juguetes, es decir, ya eso, hay un montón de ejemplos históricos de los cuales, si yo quiero hacer una logística inversa, pues, si yo no sé dónde efectivamente están los lotes que produje en algún momento desde la fuente, pues, se complican las cosas, y yo no puedo, yo necesito tener un control integral de la cadena y no un control de cada parte, digamos, de ella, entonces, esa parte es bien, bien interesante para revisar. Ahora, solamente esto estamos hablando de los posibles cosas en las cuales uno en esa cadena anterior podría mejorar, pero si profundizamos específicamente en la brecha de financiación comercial, aquí es donde está, digamos, el gran efecto, o sea, si nosotros lográramos esto, nosotros le estaríamos apuntando a esto que tiene un impacto que ya de hecho trasciende a las empresas y trasciende ahora hasta la economía, la economía de un país y particularmente los países emergentes, ¿por qué? Porque resulta que cuando le dicen brecha de financiación comercial, ¿a qué se refiere? La brecha de financiación comercial es que cuando efectivamente, escuchen esto bien, cuando efectivamente yo quiero efectivamente solicitar, ¿cierto? O sea, la cantidad de montos solicitados por importadores exportadores que se le solicitan al sistema financiero, es decir, a nuestro tercero de confianza, yo le digo, déme plata, ¿cierto? Yo soy un importador, por ejemplo, y le digo, oiga, quiero hacer negocios, entonces le digo a mi sistema financiero, a mi, digamos, intermediario financiero, llamémosle, le digo, déme plata y él me dice, no, no se puede, entonces acá me rechazan. Este rechazo sumado a nivel global para importadores y exportadores vale 1.5 trillones de dólares. ¿Qué es un trillón de dólares? Pues recordemos, pues es esto, o sea, es un millón de millones de dólares, es una cantidad bastante importante según el Asian Development Bank, que es el banco de desarrollo asiático, ellos hicieron el cálculo a nivel mundial y se espera que esto, o sea, esto se espera que suba a 2025 a 2.5 trillones. Ahora, esto es un plata que se deja de financiar por rechazos, yo soy una empresa pyme que dice que yo quiero salir al mercado internacional, pero quiero que las finanzas me ayuden, quiero que los intermediarios, terceros, etcétera, confianza, pues me confíen. Sí, pero no puedo, por muchas razones, por varias razones que incluyen particularmente el famoso know your customer, conocer a tu cliente y el anti-money laundering, es decir, yo necesito que tú sepas claro quiénes son tus clientes porque pues pueden pasar cosas, lavado activos, financiación de terrorismo, particularmente el lavado activos es un tema complicado, no queremos tener obviamente actividades relacionadas con ninguna de estas actividades delictivas, entonces efectivamente los bancos están, todo su sistema está previsto precisamente para cumplir estos reglamentos, ¿sí? O sea, ellos básicamente dependen mucho de la confianza, recientemente los bancos, de hecho, con este sistema actual, de hecho, recientemente se hizo una investigación, digamos, a nivel mundial sobre, digamos, lamentables actividades que se han tenido en los bancos internacionales, muy grandes, precisamente, por actividades de financiación del terrorismo, entonces, eso pasa en este momento con, digamos, con la tecnología actual, entonces, ¿qué pasaría si usted logra disminuir esa brecha? Si usted logra disminuir esa brecha, usted estaría básicamente creando mejores condiciones para las economías emergentes, particularmente, esto afecta mucho a las economías emergentes, ¿cierto? Y para las empresas medianas y las pines en mercados y economías emergentes, o sea, es bien interesante esta visión, si podemos disminuir esta barrera, pues sería un gran impacto, es decir, casos de uso de la tecnología para poder reducir esa brecha, excelente, pero pues acá vamos al tema, entonces, ¿qué propone el profesor William? Pues yo no propongo, yo digo que esto ya existe, los actores del ecosistema si compartieran una misma plataforma de registros, pues por supuesto podrían decir, en vez de estar haciendo todo el tema entre ustedes, ¿por qué no más bien ponen los datos todos en una, digamos, en un registro que esté distribuido, pero que esté unificado entre todos, o sea, todos estamos compartiendo la misma tecnología a nivel de la transaccionalidad, ¿sí? Entonces, miren, el banco emisor, el banco que hace la, digamos, el visado, etcétera, el que vende, el que compra, etcétera, todo el mundo está haciendo sus propias tecnologías por su lado y está haciendo, digamos, un trámite propio, ¿no? y está el que vende, el inspector, el que vende, bueno, todos los documentos y miren el flujo del dinero, ¿cierto? El flujo del dinero, el que compra, pues paga, por supuesto, y el que vende recibe, pero miren que el flujo del dinero no va rápido, me toca hacer acá un documento entre los bancos, o sea, estos intermediarios siguen aquí. Lo que pasa si entre el comprador y el vendedor, miren que podamos hacer una cadena más sencilla, ¿ven? Una cadena más sencilla que se haga, que evite precisamente ese intermediario. Este es también uno de los retos que se tienen allí. El tema de los intermediarios pues implicaría cambiar el ecosistema actual de pagos que tienen estos intermediarios, ¿sí? Entonces, esto es un primer reto, ¿no? Si todos comparten esa plataforma, pues sería este tema. Ahora, otro, digamos, otro de los temas de impacto de esta tecnología en los negocios internacionales, usted evitaría lo que llaman el fraude por doble gasto. Les hago una pregunta a los señores del auditorio. Cuando a usted le comparten una imagen por celular, ¿sí? ¿Usted comparte una imagen o la copia de la imagen? Una pregunta abierta, ¿qué opinan? Debería ser acá un tema por, digamos, por, desde el chat, no sé qué dicen en el chat. No he visto el chat. ¿Alguien por allí? ¿Alguna cosa en el chat que vean? En preguntas, no puedo escuchar la conferencia, ya se pudo, ¿verdad? Listo. Excelente. Mauricio, creo que tiene la palabra Mauricio, no sé si, dos participantes. Yo creo que podemos dejar un espacio para el final, para preguntas y respuestas, pero tal vez por el chat si pudieran escribirme qué opinan. A ver si aquí me sale o por la parte de preguntas. Aquí algunos de nuestros participantes nos comentan, William, que crean la copia. Sí. Creo la copia, lo copio, se copia, es lo que nos han contestado. Perfecto. Es algo interesantísimo que tienen estas tecnologías, de esta tecnología. Muchas gracias, profe Michael, por ese apoyo. ¿Qué pasa aquí? Yo, cuando comparto una imagen a través de redes sociales, yo estoy compartiendo siempre copias. ¿Sí? Eso es un principio básico. Yo comparto una copia. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo tener una imagen muy bonita que alguien más copió y usted siempre está trabajando la copia, la copia, la copia. Pero es que resulta que en el mundo de los activos digitales, ¿sí? En ese mundo de los activos digitales que respaldan, por supuesto, que el activo es incopiable y totalmente robusto, que nadie más lo puede comprar. Yo sí estoy haciendo una transferencia del bien digital. O sea, que básicamente ese bien digital no es una copia del bien digital, sino que efectivamente hay un registro que todo el mundo sabe que ya no es mío, sino que es de otro. ¿Me explico? O sea, si yo comparto una imagen, en este caso estoy hablando, si envío un dinero digital a otro, pues básicamente ¿cómo hago yo para asegurarme que esta persona no puede utilizar esto para otras cosas? No se puede porque ya quedó registrado en el blockchain, en la cadena de bloques, que efectivamente ya se transfirió la propiedad de ese activo. ¿Me explico? O sea, ya no puedo decir que voy a hacer una copia de ese activo, de esa transacción, ¿no? La transacción existe que fue, efectivamente, yo de Alicia le mandé el activo a Bob. Pero, ¿qué pasa? Antes de que existiera el Bitcoin existía este gran problema del double spending, o sea, que efectivamente yo pasaba esto, pero yo podría, yo como me aseguro de que ese activo digital, ¿cierto? Alicia borró el activo digital de su computador, ¿sí? De su computador y se lo transfirió a Carol. O sea, una cosa apenas obvia es que yo no puedo intercambiar una misma cosa dos veces cuando yo ya la pasé, o sea, yo ya hice el intercambio, ¿cómo me aseguro de que sí intercambié? Pues la única manera específicamente, cuando el mundo físico, pues yo envío el dinero, o sea, yo ya no tengo el dinero y acá me dieron, digamos, algo, ¿cierto? Me dieron un bien. Dinero por bien, ¿cierto? Listo, ya me dieron el tema. Acá no existe en el mundo físico, pues no existiría el problema del doble gasto porque la plata que no tengo la tiene otro, ¿sí? Cuando pasa esto, pues por supuesto, efectivamente yo quiero asegurarme de que yo no estoy gastando doble. Entonces, para el caso de la tarjeta de crédito, recuerden, la tarjeta de crédito, en el mundo digital o en el efectivo, pues la tarjeta de crédito, primero me revisan que yo tenga saldo y luego me debitan, ¿cierto? Y efectivamente ya el banco queda con la responsabilidad, efectivamente, de que con ese registro, pues me pueda garantizar que nadie puede gastar dos veces. Y aún así, los bancos, recordemos que tienen problemas con esto. A veces, por ejemplo, hay unas transacciones que se hacen con tarjeta de crédito y ellos por su parametrización tal vez no se dan cuenta que usted viaja a otro país y de pronto, en otro uso horario, usted podría estar haciendo una compra en una tarjeta de crédito, digamos, en la hora Colombia, en la hora Perú, etcétera, o en la hora Argentina y resulta que va a otro país dos horas después, en Argentina, Colombia son dos horas de diferencia y alguien hace una compra. De pronto, el sistema no detecta que hay una diferencia horaria y me permite gastar dos veces lo que yo no tengo. ¿Me explico? Eso, pues obviamente, los sistemas lo han refinado muchísimo, pero pues esas controversias que existen con el banco, pues existen todavía allí. Pero ahora con blockchain, ¿cierto? Con una cadena de bloques, pues por supuesto esto no existiría porque todos en la cadena tienen una copia de los registros. Entonces, en principio no debería existir ese problema, ¿sí? Entonces, esos fraudes quedarían, digamos, eliminados. Entonces, es bien interesante a nivel de esto, digamos, de encontrar problemas en esto. Existen estadísticas que dicen que muchos de los problemas de comercio internacional están basados precisamente en los fraudes, por ejemplo, con las facturas. Entonces, yo, yo, hago factoring con una factura y la paso dos veces, etcétera, y quien dice que sí, que no, los sistemas están, digamos, están en este momento, digamos, aislados, los sistemas de diferentes entidades de factoring de pronto no se comunican tan rápido, y eso pues básicamente crea problemas de, y en sentidos perversos para las personas para hacer obviamente fraudes. Entonces, este problema, la tecnología de registro distribuido, lo soluciono. Listo. Ya voy a acabar, no me voy a demorar mucho porque llevo hablando un tiempo aquí. Ahora vamos por el último, por el último punto, digamos, en la parte del aseguramiento, el track and trace. Usted, digamos que es un productor, ¿listo? Es un productor, y usted como productor dice, listo, yo quiero hacer trazabilidad de mi cadena, quiero asegurarme que efectivamente mi producto sí es orgánico, en este caso, la leche, la vaca, etcétera. Yo tengo efectivamente una serie de elementos que me permiten decir cuál es el origen de la, digamos, de la producción. Esto, esto del origen de la producción sí que es muy importante efectivamente en aquellos productos que tienen esa necesidad de certificar, valga la redundancia, esa necesidad de decir de dónde vienen, y eso es muy importante. Les doy el caso colombiano. El caso colombiano tenemos precisamente aquí en la Universidad de EAN, una, digamos, una colega nuestra del área de ingeniería que elaboró con un estudiante un ejercicio de aplicación de blockchain para certificar el origen del café. Entonces, yo debería poder decir mi café es orgánico, pues, ¿cómo hago? ¿Cómo me aseguro de que el café es orgánico? Pues, la única es efectivamente asegurar que el café ha sido orgánico desde el momento en que se siembra, ¿sí? Desde el momento en que se consiguen las semillas, ¿sí? Me toca hablar con el proveedor de semillas de café para efectos de las maticas de café para efectos de que se pueda hacer esto. Entonces, me toca asegurarme todas las etapas de la cadena y decir ¿de dónde viene este lote? ¿Cómo hago esa localización? ¿Dónde está efectivamente este lote? ¿Cuál ha sido el microclima? ¿Cierto? La certificación que tiene el café para ser orgánico. Si efectivamente está cumpliendo con elementos de sostenibilidad, yo podría acá fácilmente meter dentro de este blockchain, podría meter también un agente que sea, por ejemplo, un agente que se asegure que efectivamente se están cumpliendo las buenas prácticas digamos desde el punto de vista de sostenibles, por ejemplo, el tema de asegurarme que se está utilizando digamos mano de obra que sea digamos de la región, que sean personas que estén digamos con ciertas condiciones de vulnerabilidad para cumplir estos requisitos desde la sostenibilidad. Entonces, ahí hay una gran aplicación y esto es solo producción. Luego ya viene que acá comenzamos a codificar entonces esto va a quedar con un código de barra, un código QR, perdón, en este caso un código QR y el código QR ahora va con otros temas, etcétera. Yo quiero saber, por ejemplo, el tema del tiempo. El café eventualmente no me sirve que se demore tanto tiempo en ese proceso, en esa logística, quiero saber en cuándo lo recibieron, ¿cierto? Acá, por ejemplo, como estoy utilizando un carrito entonces acá yo quiero saber un poco la huella de carbono. O sea, la huella de carbono, ah, entonces estoy gastando carbono cada vez que muevo el carrito, sí señor. Entonces resulta que en el mundo hay una cosa que se llama el net zero, entonces ahora tenemos una nueva moda que se llama el net zero, entonces ahora todo el mundo, perdón, con cita, net zero, entonces todo el mundo ahora quiere ser neto cero, entonces nada de emisiones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me aseguro que esto existe? Pues toca con tecnología, ¿sí? Y así, todas las etapas de la cadena van efectivamente medidas hasta que lo guardo, ¿sí? Las aplicaciones de esto pues son, digamos, innumerables. Piensen en un caso particular, por ejemplo, en el que yo requiera que esto quede siempre perfecto, ¿sí? Si hablamos de los negocios internacionales en particular podríamos decir, oiga, ¿cómo se hace o cómo está el tema de la regulación para efectos de hacer esto mismo en el sector salud? Y particularmente en una cosa bien crítica que es el tema de la sangre. Miren un producto llamado sangre, ¿sí? En el producto llamado sangre yo necesito asegurarme que todo esto esté inmaculado, pero si yo quisiera, por ejemplo, enviar ayuda internacional a un país que tenga problemas de pronto por alguna, digamos, alguna catástrofe climática, alguna catástrofe como la que ocurre en Haití, ¿sí? ¿Cómo hago? ¿Cómo me aseguro de que efectivamente yo les estoy enviando, digamos, esto en condiciones adecuadas? Es un bien que hay que enviar. Entonces, puede dañarse, o sea, la cadena logística ahí es fundamental. Entonces, eso, pues digamos, que lo deja uno pensando sobre estas aplicaciones desde la cadena de bloques, esos elementos digitales que la acompañan y esos elementos físicos que están acompañando este proceso. Bueno, listo. Entonces, ya para terminar, entonces, ¿qué de retos debemos abordar? Viendo esto, yo me voy a imaginar dos retos internos y un reto externo. Bueno, o sea, dos retos que son propios y un reto de, hablemos, primer reto propio. Esto que les he hablado, pues yo, digamos, como profesor, digamos, que trabajo en el tema de finanzas en la universidad, pues lo he estado analizando hace un tiempo y esto, pues ya se sabe, digamos, la encuesta Finley de educación financiera del 2014, que seguramente se han dado otros encuestos, pero esta es una encuesta mundial que se hace sobre el tema de educación financiera. Cuando comenzamos a hablar de esto, estamos hablando mucho de finanzas, dinero, ¿cuándo me pagan? ¿Cómo puedo hacer ese intercambio el negocio internacional adecuadamente? Entonces, el dinero, pues no es algo que sea tan marcado. Si ustedes ven acá uno de cada tres adultos a nivel mundial, estaba, estaba, digamos, acertando cuatro preguntas que se les hacen sobre inflación, diversificación del riesgo, el tema de aritmética y el tema de interés compuesto. O sea, les hacen cuatro preguntas muy sencillas de esas cuatro cosas, digo muy sencillas, es desde esa visión que define la encuesta y efectivamente solamente uno de cada tres adultos le pega a tres o a cierta tres de cuatro de cuatro preguntas. ¿Sí? Y pues digamos acá estamos en Latinoamérica, pues ahí estamos, es decir, la meca, el capitalismo no lo logra completamente, por supuesto, Europa, van a alto, pero en principio acá tenemos unas barreras bien, bien fuertes que debemos analizar. De pronto acá Chile, digamos que tiene el mejor desempeño en la TAM, Uruguay, bueno, son los dos que tienen el tema allí. Entonces, yo siempre lo menciono, efectivamente la educación financiera es un tema muy importante, pero ahora tenemos otro problema, que el siguiente reto que viene es el reto desde el punto de vista, después del reto de siempre, ahora tenemos el reto de acceso, la brecha digital, entonces si uno habla de la brecha digital, pues estos datos están obviamente en continua actualización, pero se refiere específicamente a cuál es el porcentaje de la población que tiene por supuesto en este caso suscripciones, por ejemplo, a internet, digamos, de banda, de internet, digamos, móvil, ¿sí? Entonces se puede medir el acceso digital desde el punto de vista de este tema y obviamente tenemos países que tienen mejor desempeño que otros, pero Latinoamérica por supuesto ahí va, obviamente Brasil tiene más, etcétera, bueno, por su tamaño, Chile también, pero en principio nosotros como latinoamericanos pues tenemos también una brecha allí de acceso y esto es solo brecha de acceso que es brecha digital de primer nivel, o sea, brecha de tener acceso al recurso que me permite a esa tecnología base que es el acceso a internet y el acceso a tecnologías de, digamos, de bandancha, móvil, etcétera, que me permiten interactuar en una cadena de bloques, ¿sí? Pero ahora viene la brecha de segundo nivel sobre la cual los estudios son bastante escasos, bueno, ¿y qué hace la gente con eso? Usted sabe usar esa tecnología para las brechas de segundo nivel, los estudios de brecha de segundo nivel, la second level digital Levi son bastante escasos y se han hecho específicamente con unos, pues unos enfoques bien particulares. ¿Cuál es el grado de apropiación tecnológica que usted tiene para, digamos, adaptar tecnologías a la situación real de, digamos, del negocio? ¿Dónde está esa medición? Bastante escasa. Entonces, eso es importante. Y esos son los retos internos. Ahora, el reto externo, ya para concluir, es básicamente artícúlese con el ecosistema financiero internacional y quiero utilizar esta palabra emergente. Me encantó la palabra emergente. ¿Por qué emergente? Porque resulta que ahora esto ya es un hecho. O sea, esto ya está pasando. Estos son los consorcios que están en este momento trabajando el tema de transformar todo el comercio internacional que conocemos. O sea, esto ya comenzó. ¿Listo? Esto ya simplemente es, estos están los grandes jugadores aquí. Entonces, está el Citibank ya está haciendo precisamente con esta plataforma Congo. Están efectivamente, ellos son inversionistas de esta plataforma y entonces dicen, listo, hagamos este proceso de todo ese tema de la cadena de suministro. Entonces, donde usted vea que hay una marca allí que conoce donde usted trabaje, pues digamos que la invitación es esta palabra articulación. O sea, hay que comenzar a mirar, bueno, ¿y qué están haciendo ellos? Unicredit, etcétera, HSBC, ¿cierto? Están por allí. Están, estos por ejemplo son los chinos. ¿cierto? HK, TPF, ¿cierto? Están muy en China. O sea, no hay lugar donde esto no se esté desarrollando. ¿Sí? Este consorcio R3 que es supremamente fuerte en todo lo que son tecnologías, digamos, blockchain o de tecnologías, digamos, de registro distribuido, están en dos lados. Miren, tienen dos iniciativas. Esta iniciativa Marco Polo es supremamente grande, ya tienen unos casos de uso desarrollados y ya se están utilizando para, pues para varios agentes allí económicos. ¿Dónde está Dochebank? ¿Ven a Dochebank? ¿Dóchebank, Dochebank, Dochebank? Es que son tantos, pero tantos. Dochebank tiene ya ahora un caso, creo que se reunió recientemente, porque esa es la otra, este ecosistema cambia continuamente. Dochebank ya tiene un caso de uso específicamente sobre esto. ¿Sí? Entonces, y son grandes consorcios, o sea, que en principio, pues esto ya, ya, pues es un hecho. Miren, Scotiabank ya lo está usando, Barclays, ¿sí? Diferentes entidades que son, pues, de un nombre financiero bastante reconocido. Entonces, con esto, básicamente, termino mi introducción a este tema y cómo impactaría, digamos, la tecnología blockchain a los negocios internacionales y solo me resta darles las gracias por este espacio, al panel y a todos ustedes por haberme escuchado durante este tiempo y nada, si tienen alguna pregunta me la pueden hacer y con gusto podemos ampliar la conversación en el marco del tiempo que tengamos y si a futuro quieren hacerlo, pues con gusto están allí mis datos para profundizar. Muy amables, muchas gracias. Profesor William, muchísimas gracias por todo esto que nos ha mostrado y como usted lo dice al final, es como una introducción porque esto tiene más de dónde estudiar y de dónde sacar y creo que para los estudiantes negocios internacionales ese es un tema para seguir buscando, para seguir profundizando. Tengo tres preguntas que nos hicieron en el chat ¿Quiere leer? Le voy haciendo cada una pero la respuesta ¿Listo? ¿Por qué? ¿Cómo validar? La primera pregunta nos hicieron ¿Cómo validar la trazabilidad de la información en cada transacción? Perfecto. En cada transacción efectivamente la trazabilidad existe a través de lo que le llaman el hash el hash básicamente es un registro único que cada transacción va dejando y que las transacciones siguientes deben enlazar entonces en la cadena de bloques eso es un tema mucho más tecnológico pero por supuesto la cadena de bloques cuando se construye se construye precisamente con esa visión de que ese registro esa cadena ese hash para efectos de validar si efectivamente las siguientes transacciones están siguiendo esa trazabilidad pues debería continuarse con transacción inicio transacción inicio e igual pues es algo bastante digamos técnico pero lo que se está creando allí es básicamente una digamos una llave pública y una llave privada ese hash es básicamente una llave pública entonces se está dejando una cuestión que todo el mundo puede ver pero los que digamos han hecho alguna negociación con Bitcoin en algún momento lo primero que le dicen a ustedes si usted deja ver su llave privada es decir como su clave privada usted perdió los Bitcoins eso es como un lo que uno ve pronto cuando ve patentes y temas de propiedad intelectual el secreto industrial precisamente es solo secreto siempre y cuando se mantenga pasa exactamente lo mismo con su clave de acceso por ejemplo a sus criptomonedas si usted la deja ver ya se perdió el secreto y ya simplemente no hay como tenerlo entonces por eso le recomiendan a uno que guarde la clave ni siquiera en mecanismos digitales sino que también le hacen sugerencias de que guarde la clave en digamos discos físicos en digamos en llaves seguras en frío etcétera entonces esa es una primera aproximación a esa respuesta a esa pregunta perfecto perfecto otra que nos hacían también en el chat nos preguntaban ¿no subirían los precios en los productos o servicios finales al usar el DLT? si lo vemos desde el punto de vista de la cadena es más probable que se disminuyan los precios precisamente por las intermediaciones las fricciones derivadas de estos agentes económicos verificando pues siempre incrementan por supuesto los costos a la digamos a la a la cadena como tal entonces si se usa el DLT depende efectivamente digamos hablemos un ejemplo concreto transacciones en blockchain en bitcoin ¿cierto? en la medida en que hayan muchos más mineros haciendo temas de bitcoin la competitividad de ese sistema ¿cierto? y la economía a escala pues hace que efectivamente los precios de las transacciones comiencen a caer ahora si usted requiere la transacción que se confirme muy rápido expedita a los dos segundos tres segundos igual puede pagar un precio adicional por eso pero han hecho cálculos y dicen que efectivamente los digamos las transacciones en digamos en esta utilizando esta tecnología pues tienden a bajar de precio o sea el ejercicio conjunto por supuesto se aumenta un poco el precio cuando varias condiciones ¿no? si no hay muchos mineros eso depende mucho de esa robustez de la red pues eso puede llegar a cambiar los precios sin embargo en promedio digamos en un digamos en un en general la transaccionalidad debería digamos ser más barata eso es lo que digamos se entiende desde el punto de vista de las tecnologías de digamos de registro distribuido listo perfecto otro otro par una de las últimas que nos hacían acá ¿qué elementos deben estar presentes en nuestro entorno para que el blockchain sea implementado? y ahí le sumo también otra y es ¿por qué no están usadas en Latinoamérica? aparte de esos retos internos que mencionaba esos son los dos el uso en Latinoamérica precisamente está asociado a varios temas uno el tema regulatorio nuestro que efectivamente tenemos pues unas brechas regulatorias allí derivadas de digamos diferentes condiciones que tienen los mercados emergentes dos está el tema de apropiación tecnológica que lo menciono y tres está el tema de la educación financiera creo que existen esos tres elementos al menos existen esos tres elementos del porqué ahora ¿qué se requerirían en el entorno? en el entorno lo que se requeriría básicamente es tener unas pruebas de uso efectivas tener digamos entidades que se atrevan a innovar y tener suficiente asociatividad entre todos los actores de la cadena y esa es otra cosa que tristemente en Latinoamérica pues esos ejemplos de asociatividad si bien existen no son tan tan masivos como se quisiera en términos prácticos es decir tendríamos miremos el caso concreto si quisiéramos hacer un tema de certificado de origen del café por ejemplo ¿qué tendríamos que hacer? tendríamos que vincular ahí a los productores de la semilla del café a las entidades técnicas del café tendríamos que agrupar a los importadores de café comercializadores de café ¿cierto? y aparte de todo llegamos a una barrera bueno después de que tengamos toda la barrera desde la producción hasta el tema de digamos el beneficio del café digamos los detalles técnicos alrededor de este proceso llegaríamos hasta el tema efectivamente del cliente entonces el cliente dice bueno yo veo una rótulo acá que dice blockchain certified ¿qué significa eso? entonces esa derecha de evangelización de los beneficios de las tecnologías se demora ¿sí? y es algo que le pueden preguntar al señor al señor Bernard Lee creador del internet pues él se quedó digamos se ha demorado en temas de ver como como esta tecnología de base digamos se ha habilitado muchas otras tecnologías y a la final pues es algo que se que tarda su tiempo y que Latinoamérica lamentablemente es un late adopter ¿sí? o sea nosotros somos como que esperamos a que las cosas se vayan dando en otros lados para decir bueno entonces yo creo que si se puede implementar nosotros siempre buscamos el ejemplo que ya está hecho para efectos de poderlo apropiar ¿sí? entonces eso creo que son pues mi respuesta a esa pregunta que es no es nada fácil es una pregunta que para que nos respondamos todos ¿será que sí? bueno esa puede ser una tarea también para todos yo creo que nos da para una última para poder digamos darle respuesta a las personas que nos escribieron por el chat esta última ya para nuestro cierre ¿existe algún tipo de regulación para la tecnología de registros distribuidos? la regulación cambia en cada país específicamente donde más se trabaja la regulación depende mucho de la aplicación que se tenga digamos y de la esto esto por lo general parte del principio digamos del compartir datos entonces ahí la regulación de base precisamente comienza a darse desde el punto de vista de la política de datos abiertos que tengan diferentes agentes ¿sí? hasta qué punto compartir datos abiertos para abiertos para quién entonces eso necesariamente las discusiones que se están llevando son los temas de regulación desde el punto de vista de la privacidad de los datos ¿sí? ¿de quién son los datos? pues los datos hay una serie de propietarios hay una serie de personas que gestionan pero yo lo enfocaría por allí ahora aparte de todo como la data digamos es el nuevo petróleo ¿sí? los datos son esa nueva digamos frontera que hay que explotar pues en principio esos datos traen digamos también unas responsabilidades ¿sí? el tema ético del uso de los datos ¿sí? hasta qué punto efectivamente puedo asegurar que un tercero va a usar mis datos adecuadamente y hasta qué punto también y de hecho va otro problema la regulación va también asociada efectivamente al grado de adopción al grado de impacto de las instituciones digamos que en este momento tienen un sistema ya definido alrededor de esto al grado de digamos de potencial de impacto de implementar estas nuevas tecnologías y también estaría asociado efectivamente a la soberanía de los datos es decir ¿qué pasaría si decimos que el 80% de los digamos de los mineros o de las agentes que están en este momento distribuidos para efectos de hacer esa gestión digamos logística o esa gestión de la esa gestión de la de los datos esa validación estas señoras en las máscaras estas personas con las máscaras ¿qué pasaría si ese 80% fueran chinos? o sea digamos si miramos específicamente que están o se define que efectivamente están todos localizados en China ¿hasta qué punto uno estaría en cierta medida llevando nuestra transaccionalidad a China? ¿sí? entonces es una discusión que tiene que ver más con la soberanía de los datos y esas son como las fronteras en las que está trabajando este tema de las digamos de la tecnología de registro distribuida ¿hasta qué punto ese registro es suficientemente representativo también? ¿representa los actores adecuados? ¿los acuerdos? es que estamos hablando de acuerdos de terceros entonces esos son como retos que veo en el aire y que la regulación como se dieron cuenta está en este momento la regulación está en la digamos que en la carretica entonces en la carretica que les mencionaba en esta carretilla pues ahí va la regulación todavía analizando posibles escenarios y es algo que siempre ha pasado pero pues ahora pareciera que se acentúa más y ahora digamos después de una pandemia pues por supuesto en la cual la tecnología ahora se vuelve nuestro día a día pues es un reto ¿no? Bueno profesor William yo creo que ya estas fueron las preguntas y vamos dando el cierre para el día de hoy agradeciendo su presencia su disposición y el habernos pues hablado de este tema para que nuestros estudiantes que son los los llamados de pronto a profundizar también en todo esto de que está apareciendo que de cierta manera es tan nuevo y que está afectando a los negocios internacionales pues continúen en esa cena para todos los presentes muchísimas gracias por la asistencia el día de hoy al doctor Javier Alma a los demás coordinadores que nos han acompañado durante esta jornada muchísimas gracias por su presencia por el apoyo y obviamente a ustedes chicos de Latinoamérica que nos han acompañado en este tercer día a llegar a este Ecuador finalmente de nuestra serie de conferencias muchísimas gracias por su asistencia por su participación y por su interés no se olviden mañana también a las 6 de la tarde arrancaremos con el doctor Massimiliano Nicastro y nos hablará sobre blockchain para los negocios los esperamos mañana muy puntuales que asistan participan y sigan conociendo de este tema que muy seguramente hoy y en el futuro afectará la dinámica de los negocios internacionales muy buenas noches para todos y para todas buenas noches a todos hasta luego gracias gracias gracias